La Federación nació como la alternativa que encontramos inicialmente en los espacios territoriales, para encontrar alternativas de desarrollo productivo en el marco de la legalidad con las comunidades que nos acompañaron, les tocó aguantarse tantos años de guerra. Entonces, nosotros arrancamos en el ETCR de la Elvira, que es en Buenos Aires, Cauca, porque cuando estábamos ahí sentados, mirábamos alrededor y encontrábamos dos cultivos. Encontrábamos por un lado coca, mayoritariamente, y encontrábamos cultivos de café, y al final en el diálogo con las comunidades, pues la propuesta fue fortalezcamos el café, que además es una identidad y una imagen nacional, y vamos a través del café superando los cultivos de coca, pensando esto como proyección de paz. Y ahí nace la Federación. Y así como fue en Buenos Aires, fue en Miranda, Cauca, en Caldono, en Tuluá Valle y en muchas regiones del país. Esta finca, que denominamos La Esperanza, digamos por lo que alberga para nosotros, fue un proyecto que arrancó hace cuatro años con la cooperativa de Buenos Aires-Cauca, en la cual estábamos buscando un predio para instalar una siembra de café. Ahí hicimos feeling, pues encontramos alianza con Cooperación Española, y fortalecimos el proyecto, no solo tema para una siembra pequeña, sino para ampliar siquiera a la siembra de 50 hectáreas de café, y comenzamos en la búsqueda con la SAE de un predio que se pudiera otorgar. ¿Avanzamos con el gobierno anterior? Sí. ¿Avanzamos al punto de encontrar un predio que nos funcionara? No nos lo entregaban. Era una discusión como, venga, ya estamos sembrando café en el predio, ¿por qué no nos hacen la destinación si la ley lo permite? Y el PN... Ahí nos llevaban. Ya en el marco de este nuevo gobierno, y pues con el director de la SAE que es Dani, logramos avanzar significativamente al punto de la entrega. Y esa entrega del predio pues ratificó para nosotros la posibilidad de nominarla La Esperanza, ¿sí? Porque es avanzar en la construcción de paz alrededor de los cultivos de café. Hoy ya tenemos el predio en propiedades de la federación, ¿sí? Un predio que aspira con el trabajo que le metamos resolver las posibilidades económicas y de vida, ¿sí? A las y los asociados a la federación, pero particularmente a 30 familias que queremos instalar en el predio, ¿sí? Para que estas familias nos ayuden también a sostener pues el espacio y avanzar en el desarrollo de los cultivos. Pues al principio sí fue incertidumbre, porque pues dicen llegan tales personas y uno está como a la defensiva, pero en el proceso de ir conociendo a estas personas fue un encuentro y un renacer de ver las cosas de diferente manera, ¿no? Los niños también se han vinculado mucho. Tengo dos niños y siempre que encuentran los niños de aquí es una emoción y ahí lo volvimos a ver y ellos disfrutan de todo eso y también uno como adulto pues se vincula más y hace actividades en otros entornos. A veces están invitados como a una misma fiesta de algún compañerito y es algo más allá de estar siempre de pronto reunirnos aquí y bueno, otras fincas, a socializar solo temas de reincorporación. Bueno, pues cuando llegaron pues nos asustamos. Fue decir que llegaban ellos, ellos, entonces ellos iban a venir con una cantidad de problemas que nosotros no teníamos, no los hemos llegado a tener en la vereda. Entonces pues tuvimos susto, pero comenzamos a socializar con ellos, hemos estado en la caseta de la juntación comunal, han estado en mi finca, yo preparo los refrigerios, hemos venido acá también, nos han invitado a conferencias, no excelentes, excelentes personas con unos proyectos de mundo y para el mundo. Ya hemos pasado Navidad con ellos, que fue muy chévere pasar Navidad, integrarlos al grupo de la región, de la caseta, de todos los que estamos aquí en la vereda y han notado que no fue un problema y no un beneficio y una ayuda. Aquí nos dio una mano, una mano fundamental, las vías que están hechas nos las dio, nos las ayudó a construir el ejército, digamos que es algo también que toca mencionar, en cabeza de un general que estaba, que se llama John Jairo Rojas, ellos nos ayudaron con el batallón de ingenieros, la maquinaria la trajo el ejército, nosotros colocamos nada más el combustible y fue, digamos, también es un ejército bonito que toca mencionar porque fueron unos días de convivencia de militares activos y firmantes del acuerdo de paz juntos, viendo cómo hacía la vía y ahí también quedaron relaciones fortalecidas bien importantes y bueno, retomando lo de la comunidad, pues estamos trabajando fundamentalmente el tema de proyección de resiembra para fortalecer los afluentes hídricos y de ver cómo en la instalación de la planta de transformación, el ejército es conjunto, tanto de mejoramiento de la calidad de sus cafés como el tema de la empleabilidad y es el interés nuestro es el avance de la paz, digamos el avance de la reincorporación es importante, pero fundamental el avance de la paz y para que avance la paz pues tienen que mejorarse las condiciones de vida y las condiciones de vida no sólo de los que firmamos el acuerdo sino de todos pues, la gente nos preguntaba y por qué la guerra continúa si se firmó el acuerdo, pues la guerra continúa porque el hambre continúa, vos en el campo con seis hijos cultivando plátano en tu pedacito de tierra y cuando se te da el plátano salís y lo vas a vender a la cabecera a dos horas y te dicen mira te voy a pagar el plátano a tres mil pesos el racimo de plátano porque lo compro para revenderlo, yo tengo seis hijos sin con qué darles comida, sin con qué darles estudios, sin con qué darles salud, sin con qué mandarlos a la universidad y llega un actor armado ilegal, el que sea, el que sea, legal o ilegal, el que sea y te dice le voy a pagar y trabaje conmigo, pues al final usted tiene la guerra como su forma de sostenerse y pasa en el campo y pasa en la ciudad, un pelado en el distrito de Agoblanca en Cali, pues sin futuro, desplazado y llega un man de una panilla y le dice le voy a pagar un millón al mes y trabaje conmigo, es su única opción de empleo, entonces al final la puesta en este predio que es de construcción de paz es ver cómo en los desarrollos productivos que vamos haciendo vinculamos a los pelados y a las peladas fundamentalmente, que sean de la comunidad para que encuentren en la caficultura y en la paz su ruta de vida, así que la guerra no sea una opción y ahí sí aprovechando pues ustedes que trabajan en el país y que ese sea un mensaje que podamos dar y que podamos dar no solo de esta finca sino que podamos dar pues todos y todos como colombianos y colombianas y es marica, necesitamos que la condición de vida de la gente cambie, si no la violencia jamás la vamos a superar, o sea eso nos va a superar con un discurso. La mesa tiene varias proyecciones, la primera es fortalecer el tema de los cultivos de café donde están establecidos y hacer nuevas siembras, frente a ese tema de café establecido y nuevas siembras tenemos dos rutas, una es tiendas de café, la semana pasada con acompañamiento de PNUD, de ONU, de ARN, establecimos la segunda tienda de café en Neypa, si ahí vamos como avanzando, tenemos una en Medellín de la mano de la Universidad de Antioquia y ahora una en Neypa, si estamos trabajando en instalar la tercera en Cali, en la Jairo Varela, que venimos avanzando también con ONU, Alcaldía de Cali, ARN y los firmantes, la idea pues es colocar varias tiendas, entendiendo que la estabilidad comercial de los cultivadores y las cultivadoras de café pasa por poder vender un producto terminado. Y la otra ruta que tenemos es la exportación de café, digamos desde la federación hemos logrado exportar café hacia Italia, hacia Noruega y hacia Dinamarca y ahí sí pues con las dificultades propias de establecer ese tipo de acuerdos, que es la que nos ha tocado vivir en Colombia durante toda nuestra historia cafetera y es venta pues de materias primas. Ahí tenemos una apuesta que le hemos hablado con la Ministra de Agricultura, que le hemos hablado pues con los equipos en las embajadas y que nos dio mucha alegría ver que el presidente hace poco mencionó y es que Colombia lleva 60 años vendiendo café como materia prima, pues ya es hora de que comencemos a vender productos terminados. Entonces la apuesta un poco es darle en esas rutas de exportación a lograr exportar un producto ya al menos en voltas, al menos en libros, que le genera una estabilidad económica superior a las familias cafeteras del país. Sí, ahí tenemos varios proyectos ejecutándose, unos más territoriales con las organizaciones y unos de carácter nacional. De carácter nacional la cooperación española nos viene dando la mano pues decididamente, muy importante ahí la actividad y el acompañamiento del director en Colombia de la de CIT, que es Vicente Ortega. Y en esta ruta venimos fortaleciendo todo el tema de transformación del café. En esta finca en la que nos encontramos, la cooperación española nos ha acompañado todo porque nos tocó recuperarla, esto estaba en condición pues de abandono. Como ustedes la ven hoy, pues para nosotros ya es una victoria. O sea, cuando llegamos vos podías caminar hasta ahí, hasta esa casa. De ahí hacia abajo todo esto era bosque. Hoy ya se ha desarrollado un poco la finca, ya es productiva y ha sido la mano de la cooperación. Y aquí, en la segunda fase con la cooperación, vamos a instalar ya plantas de transformación. O sea, de trilla y de tostión de café para poder que el café que se produce en la finca en las zonas aledañas y el que traigamos del resto del país, pues ya salgan libras de café para el consumo. Hoy en el predio estamos con una dificultad y es que una organización X, para no dar denominación, comenzó a hacer un negocio comercial alrededor del predio y tiene una parte del predio en condición de invasión, y engañando gente y tumbándola. Están vendiendo lotes dentro de la finca, la finca mide 170 hectáreas, están vendiendo lotes dentro de la finca y eso nos ha dificultado a nosotros estabilizar firmantes. Pero esperamos ya con los días poder resolver esa dificultad y ahí sí poder establecer, digamos, como instalar la paz formalmente en el predio.